Vamos a hablar con alguien que es muy interesante, lo conozco, es profesor, trabaja en la Universidad Nacional de La Matanza, donde yo también estoy, lo tenemos como todas las semanas como columnista y lo quería traer acá a página abierta, ya que tiene una voz muy clarificadora, desde una mirada interesantísima, que es la psicología, la psicología social. Así que voy a saludar al licenciado Giancarlo Quadrici. Giancarlo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Jorge, qué placer acá aportar mi voz luego de la de Cortés, ¿no? Bueno, un grande Cortés, ¿no? Me imagino que... Un grande, un grande. ¿Qué te parece? Bueno, yo recién corté con el diputado Marcelo Casareto, hombre de Unión por la Patria, y decía, le planteé esto que creo que a todos un poco nos desvela, los que estamos del lado del campo nacional y popular, que es, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que el 50, 60% de la gente sigue apoyando con esperanza, por más que esté pasándolo a mal, que sea un laburante, que conozca a alguien que lo están despidiendo, a un pariente, un amigo? Digo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, Casareto hizo una descripción muy interesante, ¿no? Que dice los errores cometidos, la guerra, la pandemia, el tema de Ucrania, de todo lo que golpeó la economía argentina, la falta de resolución de muchos temas de Alberto Fernández, de los ingresos, etcétera, todo lo que compartimos, y dice que, claro, la gente a Cristina ya no la votaba, a Macri la decepcionó, apareció un tercero, que podría haber sido por izquierda y por derecha, en este caso fue Milley por derecha, y la gente se jugó por eso, y dice, a cinco meses de haberlo votado, es difícil que se dé marcha atrás, uno no quiere reconocer el error, y sigue teniendo esperanza. ¿Vos coincidís con ese diagnóstico? Bueno, ese es un diagnóstico que me parece muy razonable, muy razonable, me parece muy bien también que desde el campo nacional y popular reflexionemos sobre cuáles fueron nuestros errores y nuestra incapacidad de respuesta. Ahora, cuando uno mira el panorama más global, bueno, evidentemente, estamos ante dos situaciones, Mani María y yo, como dos hipótesis. Una, evidentemente, la política como herramienta de construcción de un mundo mejor, para decirlo en pocas palabras, está cuestionada, a nivel global, el individualismo, y este es el otro campo, el individualismo, la cosificación del otro, la reducción de las relaciones a intereses y a cuestiones prácticas y lineales, me parece que también como contrapartida está ganando la forma de relacionarnos a nivel global, digo, ¿no? y en mi campo de concepción entiendo que la derecha es la derecha, lo que uno conoce como la derecha, porque también, digo, en este mundo en el que están cayendo otros muros, por decirlo de algún modo, ¿no? Siento que estamos en un momento de transformación social y global muy fuerte, semejante a lo que nos ha pasado, a los que tenemos unos cuantos años, ¿no? Con la caída del muro, en el sentido de que algunos paradigmas que estaban muy instalados dejaron de estarlo, y nos estamos encontrando ante un avance, una instalación de discursos donde hay algo que me parece que se había construido como un mínimo exigible de las democracias, que es la igualdad, que es el respeto, el respeto a la vida, el respeto al otro, que cayó, el respeto a las leyes, ¿no? Digo, nos encontramos con países que vieran todas las leyes, vieran todas las soluciones, pero siguen estando sin ningún tipo de sanción, ¿no? Y cuando alguien encima dice, che, pero esto no está bien, es posiblemente jugado, digamos, como alguien que no es, digamos. O sea, digo, cuando uno dice no está bien bombardear niños, ¿no? Creo que tendría que ser como un consenso básico de la humanidad. Por favor. Del otro lado, te dicen antisemitas, cuando no se trata de eso, ¿no? Si no se trata de decir que no se puede usar la fuerza porque no la tiene. Claro. ¿No? Claro, claro. Entonces, digo, me parece que además de la autocrítica hay que poner este contexto de transformación de las relaciones interpersonales en un contexto donde se están cambiando los paradigmas. Y yo creo que no estamos logrando percibir la profundidad de estos cambios y adecuarnos, y salir de la trampa a la que se nos somete con, lo charlábamos un poco el otro día, ¿no? Con esta especie de mediatización de los vínculos a través de los hogarismos, redes, inteligencias artificiales y formas de comprensión y de construcción de la sustentabilidad muy distintas a las que teníamos, ¿no? Yo digo, no sé qué pasaría si en este momento todas estas herramientas que se utilizan para construir subjetividad no se utilizarían más, ¿no? ¿Qué pasaría sin TikTok durante un mes? Claro, claro, sí, claro, porque hablaba ayer con gente del gremialismo preparando los temas para la universidad, para la otra radio, para este programa mío, para la radio Espléndi que trabajo a la tarde, y me decían, mirá todo lo que está en debate, Jean Carlos, me decían, pará, pero ¿qué hacemos? Paro, paro y movilización con transporte, sin transporte, en feriado, la movilización, en día de semana, entonces me decían, no te olvidé que no somos ya Lorenzo Miguel que movía 3 millones de trabajadores de las 62 organizaciones en la década del 70, hoy el sector trabajo registrado son 6 millones, después tenés 6 millones que la pelean todos los días chapuceando como pueden, 6 millones que están monotributo, monotributo social, planes sociales, entonces nos estamos representando así, ¿cómo hacemos hoy una medida de fuerza? si paramos, el tránsito para, se quedan los que hacen la changa, no llevan la comida a la casa, entonces, ¿cómo se hace? ¿no? Claramente han cambiado, han cambiado las formas de producción, de sugestividad, las formas de producción, de trabajo, las formas de producción, de estudio, pero no estamos encontrando formas de reclamo, de protesta, y sobre todo de construcción de unidad, que es lo que nos une, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más nos une es ser usuarios de una red en este momento. Eso es muy interesante. Y cuando nosotros, como usuarios de la red, queremos mover el logaritmo, nos encontramos que el verso de la individualidad es un verso, porque no hay individuos que están formateando los logaritmos, los logaritmos se formatean de estructuras mucho más pesadas, por eso decíamos el otro día, mantener una discusión control, con trolls, con robots, ¿no? Entonces, una tendencia que se genera porque alguien dijo algo y se genera tendencia no porque hay individuos ahí atrás moviendo esa tendencia, sino porque hay trolls, hay trolls, hay robots, sabemos cómo querramos. Entonces, ahí claramente el individualismo termina evidenciándose como una ilusión, ¿no? No es una acción individual la que maneja los logaritmos, es una acción de un colectivo con una identidad muy clara, con unos intereses muy definidos, con mucho poder que nos está moviendo el escenario y que no sabemos para dónde correr. Ahora, yo me planteo, Giancarlo, estamos hablando con el psicólogo Giancarlo Quadricci que aparte hace psicología social, ponele que nos está escuchando del otro lado un laburante que llega a la casa a la noche, quiere ver gran hermano, no le importa la política, le da asco todo, los insaurralde, los gnocchi, dice, está todo bien, que chene a toda la mierda, me tienen todo podrido, porque me imagino que será lo que te dicen a vos en el consultorio cuando haces psicología social, que son los focus group, la verdad, no creo más en nada, quiero vivir tranquilo, este es mi ley que venga, que cambie todo, me tiene todo podrido, ¿cómo haces para entrarle a ese hombre? ¿Cómo hacemos para encontrarnos? Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hacemos para encontrarnos la responsabilidad. Todos queremos vivir tranquilos, ahora, podemos vivir tranquilos desentendiéndonos de nuestras responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tenemos como parte de una familia, como parte de una institución, como parte de una sociedad? Yo creo que nos han convencido de que podíamos vivir tranquilos sin asumir estas responsabilidades. Socialmente, digo que un caso claro es el tema de las drogas, ¿no? Una buena forma de no ser responsable es tapar las emociones, tapar las angustias y demás, y los dolores con algún consumo. Ahora, se han construido otro tipo de consumos y es el consumo de sentido, ¿no? que también nos aleja de nuestras responsabilidades. El consumo de sentido, digo, ¿no? El consumo de redes, de películas, de series, de identidades. Entonces, digo, bueno, si todos quisiéramos vivir sin responsabilidades, pero tenemos responsabilidades. ¿Y cómo hacemos para asumir estas responsabilidades? Yo creo que esta es la pregunta, ¿no? Y creo que la respuesta de cada vez estoy más convencido de esto, que la respuesta es con otros semejantes. Cuando digo con otros semejantes me refiero a con otros de carne y grúa y hueso. Pudiendo percibir al vecino, al compañero de trabajo, al hijo, a la hija, como otro con responsabilidades y con sentidos, ¿no? Y construir desde ahí la acción en común. ¿Y eso se puede revertir? ¿Es fácil? Claro, fácil no es porque estamos ante un enemigo y lo digo así, un enemigo que es muy poderoso. Fácil no es. ¿Vos esto lo observás en el consultorio, en el trabajo social? ¿Lo notás todo esto que estamos hablando? Sí noto la desafectación del mundo, por decirlo de algún modo, la desafectación del mundo real y concreto y la sobrevaloración del mundo cibernético, del mundo de las redes y cómo eso genera ilusiones, ilusiones de poder trabajar sin ver a otra persona, ¿no? Y estas ilusiones no son ilusiones que no tienen efecto en realidad, digo, alguien que, por ejemplo, trabaja con una aplicación, sea cual sea la aplicación, para andar en bicicleta haciendo repartos o para andar en autos llevando y trayendo gente. Bueno, tiene una ilusión de ser un individuo autónomo que sólo él maneja su vida. pero, digo, ahí atrás hay una aplicación que tiene una capacidad de concertar acciones a nivel global que es profundísima. Entonces, digo, ¿cómo transformamos este tipo de vínculo de uno con un otro invisible, un otro que se escapa a la comprensión como es una aplicación, ¿no? a vínculos entre otros, ¿no? Entre otros reales y concretos. Lo que pasaba era la remisería, si, la remisería, mientras esperaban el viaje, estaban hablando con otro remisero, podían construir cierta identidad colectiva, ni que hablar de la central de trabajadores y el sindicato y el igual que tenían los sindicatos. Pero ahora, el mismo que antes estaban en remisería, está dando vuelta por la calle con su aplicación. Tal cual, vos sabés que hablaba con un amigo de mi hija que hace rapi, se puso a laburar de rapi mientras estudia, estudia en la FUBA, en la FADU, perdón, y lo llevaba en el auto, la fui a buscar a mi hija y me dice, ¿lo podés llevar? Sí, vení, Sebastián, como no, pum, pum, y le comentaba, che, viste que, durante el gobierno de Alberto Fernández, en la época de Massa, le comenté, viste que están buscando una regulación para el trabajo de ustedes, de los rapi, de pedidos ya para que tengan obra social, cobertura, no dice nada del Estado, nosotros trabajamos tranquilos, a mí nadie me da órdenes, yo me manejo con la aplicación, y le digo, pero cómo, pero es beneficioso para vos, vas a tener una RT, seguro, vas a tener beneficio, no, olvidate, nada de Estado, nada de Estado, me dijo, 21 años. esa es la subjetividad que se ha construido, 21 años, claramente, es un muchacho que en el 20, cuando empezó la pandemia, tenía 17, estaba terminando la secundaria, ¿no? Entonces, digo, evidentemente, ese momento de clausura de los vínculos interpersonales y de apertura de los vínculos mediados por aplicaciones, por decirlo así, se instaló con mucha fuerza y genera, claro, a los 21 años cuando no tenés que mantener una familia, cuando sabés que todavía no sabés que podés enfermarte, cuando todavía no sabés que se puede enfermar alguien, cuando todavía no has construido tus responsabilidades y es seductor. Es lo mismo que tener una pareja que solo te ve cuando te llevas bien, ¿no? Pero sabemos que ninguna persona está bien todo el tiempo y que con cualquier relación de pareja las responsabilidades en algún momento van también cuando el otro está mal, ¿no? O cuando uno está mal. Entonces, digo, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo y no sé de dónde, no sé de dónde porque en el sistema educativo también hemos sufrido esto y las relaciones interpersonales también han sido sometidas a este tipo de despersonalización, por decirlo así, ¿no? desde dónde construimos una identidad social que supere a los algoritmos. Esa es la pregunta que me estoy haciendo todo el tiempo. Qué interesante. Y cada vez que tengo la oportunidad algo muy sencillo, digo, algo que he descubierto que he acertado con la vida, con los años vividos es que en general las soluciones a los problemas más complejos suelen estar muy simples, ¿no? Por ejemplo, caminar 10.000 pasos por día es una solución muy simple a muchos problemas de salud muy complejos. Claro, tal cual. Ahora vos sabés que me quedan un minuto y te quiero aprovechar una más porque ya tengo que entregar el programa. El gobierno, fijate cómo, claro, el gobierno que es por antonomasia supera al pro este gobierno con fondos importantes como BlackRock detrás que financian todo su trabajo en las redes, eso ya lo hemos comprobado, acaba de lanzar, por ejemplo, otra cortina de humo. lanzó a Dorni que va a cambiar la ley de educación para penar el adoctrinamiento en las clases por parte de los docentes. Un humo, o sea, para que discutamos todos, todos se arme una polémica que tiene un trasfondo terrible, sin duda, parece, falta el nazismo nada más acá con eso, pero fijate que todo eso en las redes, cómo están manipulando, es un poco lo que vos decís, una manipulación de todo humo, de toda una ficción que nos evade de todas las responsabilidades, ¿no? De todas las responsabilidades y que tiene mecanismos, y esto sí, uno lo ve en la interacción social, tiene los mecanismos de psicópata, ¿no? El psicópata cuando te dice voy a cuidar de que te adoctrinen y para eso genera todo un mecanismo de adoctrinamiento, ¿no? Claro. O no voy a hacer que te roben mientras haces todo para robarte, ¿no? O sea, que dice que no va a hacer lo que está haciendo. Esto es clásico de cualquier personalidad psicopática. Sí, te usan ese mecanismo, ¿cierto? Que te instala algo, entonces digo, estamos ante la paradoja, estamos ante la paradoja y bueno, una paradoja y un laberinto como decía Marechal, se sale por arriba, ¿no? Se sale por arriba, del laberinto se sale por arriba y de la paradoja se sale por arriba. Si uno quiere salir en los términos en los que está planteada la paradoja, no va a salir. Tiene que lograr ampliar el esquema y generar una nueva realidad en la que el esquema se transforme. Bien. En este caso, insisto, eso va a salir de encuentros interpersonales y de otra forma de comunicación que la que estamos usando y que la que usa lo que yo entiendo que es el enemigo, ¿no? Bien, Giancarlo, seguimos en contacto, me terminó el programa, pero bueno, muy esclarecedor para seguir viendo cómo salir de este laberinto como bien decís. Te mando un gran abrazo, nos vemos en la Universidad de La Matanza. Muchas gracias, Jorge. Abrazo. Muchas gracias, un placer. Igualmente, el psicólogo social Giancarlo Cuadricci, y...